que el señor le bendiga este es el día 572 de nuestra lectura bíblica en dos años lucas capítulo 5 aconteció que estando jesús junto al lago de jenezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto simón pedro cayó de rodillas ante jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de jacobo y juan hijos de cebedeo que eran compañeros de simón pero jesús dijo a simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo señor si quieres puedes limpiarme entonces extendiendo el amando le tocó diciendo quiero se limpio y el instante la lepra se fue de él y él le mandó que no lo dijese a nadie sino ve le dijo muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mando moisés para testimonio a ellos pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades más él se apartaba a lugares desiertos y oraba aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de galilea y de judea y jerusalén y el poder del señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de jesús al ver él la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonados entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo quién es este que habla blasfemias quién puede perdonar pecados y no sólo dios jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondiendo les dijo que caviláis en vuestros corazones que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo el paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a dios y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y dejándolo todo se levantó y le siguió y le vi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores respondiendo jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento entonces ellos le dijeron por qué los discípulos de juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos pero los tuyos comen y beben él les dijo podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos más vendrán días cuando el esposo les será quitado entonces en aquellos días ayunarán les dijo también una parábola nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conserva y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor que el señor les bendiga y el señor les bendiga